Y seguimos en este Futuro Sustentable, recién hablábamos con la Melga y con la gente de Vestas, escuchábamos a la gente de Vestas hablar de energías renovables y uno de los capítulos es la contribución a la descarbonización de la industria. Y vamos a seguir hablando justamente del tema descarbonización, porque en este caso vamos a hablar de una empresa de logística que quiere cumplir sus metas de descarbonización y es el Grupo Andreani, ¿no Melga? Exactamente, el Grupo Andreani hizo una presentación, digamos, bastante interesante, donde justamente planteó la importancia que tiene para ellos la descarbonización en la logística y su apuesta a la utilización del biodiesel. El biodiesel sería su apuesta a la logística en materia de descarbonización. Entendiendo que son camiones que transportan y hacen miles y miles de kilómetros, ¿no? Exactamente, y que han tenido que hacer una reconversión de los motores, que bueno, eso después lo explica rápidamente. Para mí era complejo el tema porque, bueno, yo ni siquiera manejo, así que imaginate, pero que se hace una reconversión del combustible y también la cultura, digamos. Y otro tema que es complejo que es donde se hace la recarga, que eso también, bueno, después se va trabajando. Estuviste con un amigo de la casa, Gabriel Pérez, gerente de Desarrollo Ambiental de Grupo Andreani, que se ha especializado mucho en la materia, ha viajado al exterior, y le contaba a la Melga esto. Bueno, y aquí estamos en Andreani, en el Centro Inteligencia de Transferencia de Tigre de Andreani, con Gabriel Pérez, que es gerente de Desempeño Ambiental. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, ¿todo bien? Todo bien, y bueno, la pregunta que, por el tema, en realidad que estamos acá, es por la importancia que le da a Andreani a la descarbonización y a la circularidad en la logística. Bueno, muchas gracias. No, básicamente, como empresa de logística, como empresa de transporte, las emisiones es un tema muy relevante para nosotros mismos, para nuestros accionistas, para nuestros clientes, con lo cual fue madurando con el tiempo. La estrategia no nace un día para el otro. Lo que sí fuimos identificando es esa canasta de herramientas que nos iban a permitir, en un país, en un mundo, donde el cambio climático se acelera, se acelera la ambición, nuestros propios clientes nos exigen más, empezamos a entender qué herramientas hoy al alcance de la mano teníamos. Y encontramos, obviamente, desde la mirada circular, ¿no es cierto?, porque también extraer menos combustible fósil, es una mirada de economía circular, y encontramos en el biocombustible, en el biodiesel, puntualmente, nuestras unidades son esencialmente a diésel, como, no quiero decir la bala de plata, pero una de las que más atacaba directamente una rebaja en emisiones. Pero también entendiendo que hay muchas otras cosas de eficiencia energética, buenos hábitos de conducción, trabajar sobre optimizar las bodegas, que cada camión vaya lo más óptimo posible, no nos gusta transportar aire porque ahí hay ineficiencias, así que vamos trabajando todas esas cuestiones para tener una canasta de muchas alternativas. El cambio cultural, digamos, fue importante, exigió trabajo de parte de ustedes, esfuerzo, o fue más o menos rápida la conversión, digamos, o la adhesión. Es todo un desafío y uno no se puede relajar, porque cambian los equipos, porque cambian las miradas. Por suerte, muchas de las personas a las que nos hablamos nosotros, alguien del equipo de compras, un transportista, tienen sus hijos, tienen, empieza la, es transversal el tema de la agenda climática, ya está en el horario central de los noticieros. Entonces, de a poco ese contexto también, que tiene todo su contexto negativo, pero nos va ayudando y nosotros el abordaje lo hacemos pensando tanto en proveedores como en el público interno, enseñándole a alguien que compra, desde compras un aire acondicionado, que tiene que tener una mirada, no solamente del consumo, sino cuando eso sea un residuo, cómo se va a disponer, para empezar a incorporar información no financiera en la toma de decisiones. Así que, es un desafío. Claro, y bien, si bien decías que hay varias alternativas, bueno, el biocombustible fue una de las, la elección importante. ¿Cómo se manejan con esto? Sí, básicamente, hay una ecuación muy sencilla. Tenemos casi 3.800 vehículos. Obviamente, consumimos mucha energía también nuestros depósitos, almacenamos productos para la salud con temperatura controlada, pero claramente el transporte es quien se lleva la mayor cantidad de emisiones, y esa mayor cantidad de emisiones, el transporte a larga distancia, si estamos hablando de motores grandes, de unidades motrices grandes, es también quien más emisiones se llevaba. Con lo cual, el biodiesel es lo que hoy, repito, en el contexto de Argentina, también lo consideramos un combustible de transición, es el que más al alcance la va, con muchos desafíos, como le dije, culturales, más mitos que cuestiones técnicas, y también asumiendo un mayor costo hoy en día, que también es un desafío para sostenerlo en el tiempo, es un combustible que nos está dando buenos resultados. Entonces, diríamos que esto es un desafío para Andriani. Un desafío para Andriani, para nuestros transportistas, y obviamente para sostenernos en el tiempo, así que, bueno, estamos muy enfocados en esto. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Justamente, ahí cerrabas la nota con Gabriel Pérez, hablando de un desafío para Andriani. Yo creo que es un desafío para la industria de la logística, ya. Voy más allá. Si bien, en este caso, Andriani es pionero, busca soluciones, te contaba también esto de empezar a entender que no pueden transportar aire, que tienen que optimizar carga. La eficiencia. La eficiencia. Me parece que es un desafío para toda la industria, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Y es cierto lo que vos decís, Andriani, al ser una empresa grande, pionera, un poco como que marca la agenda o los lineamientos que probablemente van a seguir las demás. A ver, los líderes, los número uno, siempre marcan un poco el rumbo, el horizonte, son los pioneros. Y en este caso, justamente cuando iniciábamos el bloque, yo te decía que Gabriel Pérez había recorrido mucho el mundo en busca de soluciones de sustentabilidad para poder aplicarlas a la industria de la logística. Porque, a ver, como decimos que son uno de los transportistas, si no son el número uno a nivel packaging, encomiendas en nuestro país, también son los que se ocupan, no solo de la logística, sino justamente del packaging. Se están ocupando de un montón de cosas. Y es proceso de la descarbonización. Está bueno que vean el biocombustible como una alternativa, pero también tienen que reconvertir motores. Sí, sí, no es tan simple. No es tan simple, lleva procesos. Pero van en el buen camino, entendiendo que, también lo que decíamos hace un rato, descarbonización, empezar a cumplir metas ambientales. Así es, exactamente. Creo que es un tema que hoy va a ser transversal, la descarbonización. Lo hablamos en nuestra jornada del Día Mundial del Medio Ambiente. Sí, claro. Creo que el eje principal es la descarbonización. Pero lo importante es que el mundo entienda de que hay que ir por ese camino. Y, en este caso, la industria, que son los motorcitos de desarrollo, de aplicación o de replique, también, por decirlo de alguna manera, hay que replicar este concepto de la descarbonización. Y Andriani, en ese sentido, líder en la parte logística de nuestro país, está aplicándolo y está desarrollando esta manera nueva de abastecerse de combustible más verde.